Hermanas, ¿cómo están? Estoy yo súper media emocionada, porque yo cada día me vuelvo más a ver que temo. Me encantan las cosas que están en temo y de verdad les va a encantar, les va a fascinar ver todo lo que hay en temo. Ahorita nos hicimos un pedido, más o menos, me pedí unas cosillas de maquillaje. Y pues hermanas, si tú quieres descuentos y cupones, te dejaré el enlace en el video para que lo descargues con mi enlace. Te den mil pesos de cupones y al pagar por mi cupón, que estará en todo el video, y te darán un 30% de descuento. Esta es una baby cream que vi que tenía promoción. Es la baby cream más un repuesto de baby cream. Entonces es esta más el repuesto. Este es el repuesto. Y pues miren, ¿por cuánto? 140 pesos. Aquí se los estaré dejando en la descripción el enlace para que ustedes vayan y compren. Descarga temo con mi enlace y te darán mil pesos de cupones. Vean lo hermosa que viene el empaque, ¿no? Hermanas, es una cosa bellísima. Bueno o malo, no lo sé. Pero yo me pedí el tono natural porque decía que era para un tono más humilde. El tono humilde, ya saben, nuestro tono humilde que tenemos. O sea, desde que se está así hermoso. Y de verdad lo usé con mis dedos de apobre, así de tono cartoncito pobre. Y pues miren. Se ve bien lindo, no sé. Me encantó como deja la apariencia en mi mano. Bueno, no hice video, pero vean qué bonito se ve, hermanas. Por favor, me encantó. Lo voy a usar y les voy a decir si realmente se empareja el tono de tu piel o no. Pero recuerda esto, hermana. Descarga temo con mi enlace y te darán mil pesos de cupones. Usa mi cupón y un 30%. A ver si tú lo vas a hacer. Gracias.